¡Hola chicos! ¡Los quiero! ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es lo de perico? ¡Echa pela! ¡Ojo! ¡Ustedes díganle a los compañeros si grabó mal o bien! ¡Guapa! ¡Van a hacer el pelo y todas esas cosas! ¡Papá es Fonny! ¡Qué bonito! ¿Puedes beber Fonny? ¡Vamos a beber Fonny! ¡Acá está! Bueno. ¡Esta es... ¡Shh! Vean. Acá está... Dice Julieta el nombre de mi mamá. Yo le dije a mi abuela si me podía hacer una así. En su país venden esto. Yo no vivo en Argentina. Yo vivo en otro lugar. Acá Estoy grabando, chicos Miren acá Guapá, qué hermoso Esto lo voy a dar mañana a mi mamá Y mañana Ya no voy a poder grabar más Porque me voy Ay, no se me caiga la cámara Está bien decorado Es de oro Digamos, oro falso Pero sí Oro verdadero Este moñito Te dice Ay, un moñito Dice Que acá es una billetera Por acá Así que no te vean Así Encima Es como en esas telas De De ese pañuelo que Usan En la cosa No sé Miren Qué bonito Esto lo venden Acá en Argentina Estoy de viaje ¡Qué viaje! ¡Qué bonito! Voy a ir mañana de viaje A Argentina Porque mi tía Y mi abuelo Ya viajaron a Argentina Y entonces Ya Yo voy a poder ir Porque ya tengo el permiso Y tal vez pueda Más rancos Esta Más rancos Más rancos Más rancos Lo que cambian de color Con Acá tengo otra Tiene color más Como Se ve No veo nada Yo Ahora Llegó lo más importante Lo que me fascinó Bueno Unas cositas así Son así Voy a abrir aquí Vean cómo se abre Te lo pones en el pelo Te haces una simba Y te Ush A ver Me lo puedo poner Como ahorita Lo que me dio Lo que me dio Rojo Y negro La voz 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 A ver Acá son más Solo pensaba Que tenía uno Nada Son Luevito Ha caminado A viejito Miren Uy 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 No se me salga Uno De lado De lado Dejate De morar Tal Ya cállense Me voy a acomodar A ver Se ve más bien Venga Y después Te está Ancla Esta Un moño Están Un montón Y millones De estos Como una moneda No se Miren Tan padrísimo Bueno Chicos Esto fue todo Chao Los amo No se No se